En un potrero del caserío La Cruz del Cantón El Amate quedó el cuerpo sin vida de una presunta bandillera. La mujer, quien era residente de la zona, fue asesinada a balazos. Responde al nombre de Delfina Rodas Cerritos, de 41 años de edad. Ella era miembro activa de una pandilla. Le conocían el alias como La Gata Barrios. De hecho, se conoce que tienen un puesto aquí en el Parque Barrios que manejaban alguna situación delincuencial en ese sector. Aparentemente, habría sido privada de libertad la tarde de ayer cuando se encontraba trabajando en su puesto de venta de ropa en el Parque Barrios. Y llevada hasta este lugar, donde fue asesinada presentando múltiples lesiones, producidas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Lo que manifestamos es que ella se encuentra con un delantar, posiblemente del trabajo la hayan traído para acá. ¿Me puede describir la escena? ¿Cómo se encuentra ella? La persona está boca hacia arriba y está vestida completamente y con un delantar. Entonces, como manifestamos, del trabajo posiblemente la hayan traído para acá, porque en la forma en que ella se encuentra, hay con disparos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. ¿Manos atadas? No, no. Las autoridades policiales la tenían perfilada como miembro activo de la Mara Salvatrucha. Asimismo, había guardado prisión durante seis años por el delito de extorsión. Además, su compañero de vida y sus dos hijas también se encuentran recluidos en un centro penitenciario por diferentes delitos. Así lo señaló el oficial de servicio. Que había un delito en esa zona, en el mercado, como que ella manejaba esa situación. ¿Qué tipo de ilícitos? Armas, drogas. Supuestamente eran de las que recogían dinero en esa zona. Y de hecho, hace unos dos meses se decomisaron unas fusiles AK-47 y una droga, y las que se les decomisó, pues son hijas de ella, son hijas de ella. Entonces, en el mismo lugar, pues, ellas residían donde se hizo esos allanamientos y esos decomisos. La policía maneja varias hipótesis sobre este hecho sangriento, entre las que destacan una posible riña entre la misma pandilla a la que ésta pertenecía. Con imágenes de Ricardo Vázquez, Marcela Rivera, Noticias TRD.